Fundación ANCLA, de la mano de los profesionales de la salud del municipio, llevaron a cabo una jornada de búsqueda activa de tuberculosis. El objetivo de la campaña es realizar diagnóstico temprano de tuberculosis. Es una patología pulmonar que es muy contagiosa y sin tratamiento puede tener secuelas considerables en la calidad de vida de los pacientes. Principalmente tenemos como población objeto población indígena, migrantes, desplazados, comunidad que vive en zona rural dispersa, personas que vivan con VIH y contactos estrechos con tuberculosis. Pero como hemos llegado a municipios muy alejados del departamento, hemos cubierto la población en general también. Esto requirió un procedimiento no solo con el personal calificado, sino también con equipos óptimos para este tipo de pruebas. Nosotros contamos con un equipo de rayos X portátil. Inicialmente se le toma la radiografía al paciente que ingresa. Ellos esperan el resultado de la radiografía. Contamos también con un software de inteligencia artificial que se llama Cat4TV, que es específico para diagnóstico de tuberculosis. También contamos con una prueba que se llama Trunat, que es una prueba molecular para diagnóstico de tuberculosis. Es una prueba portátil. El diagnóstico se hace en campo y se demora el resultado más o menos una hora, una hora veinte. Fueron un total de 108 pacientes atendidos. Un gran avance para evitar muertes a raíz de esta enfermedad infectocontagiosa que tiene su presencia en zona rural dispersa, donde actualmente hay cuatro casos activos.